Hacemos la tráetera al centro de la pista y sabes que, vamos a bailar, oiga la verdad Y con suerte de discos, digo, escríbelo, escríbelo, escríbelo Eso sí, necesito esperense, sobre, sobre, sobre Aún no lo tenéis, escríbelo, escríbelo Desde la noquita a la bella, que no vale mi chía, que no vale mi chía Porque esto se va, hasta USA, hasta la ciudad de Giro, hasta Nueva Jersey Nacimos para vivir, vivimos para soñar Y nuestro destino es morir Nuestra misión es amarrar Y por supuesto a los amigos apoyar Es las princesitas tresas Y las princesitas winners ¡Órale! ¡Oye un corazón entristecido! Así estamos viviendo el día de hoy Así estamos viviendo el día de hoy Y nos vemos en el día de hoy Y nos vemos en el día de hoy Y nos vemos en el día de hoy Muchísimas gracias Y aquí estamos viviendo el día de hoy México Distrito Federal Ahí para el señor Jorge Frauso Hasta el Romero Rubio Hoy el corazón de Tristecido Voy a dar una meta de salirse con el Sherry Para mi gente que se ve en la parte de afuera Y espásate Y espásate Hoy el corazón de Tristecido Este es el Sherry Nicolás Romano México Donde como el fumo y la mujer dormida Llegó la banda más reconocida Pequeños cachorros ¡Quieres pequeños cachorros! La organización sonrisa Esclavoya Samba, Sambalito Modelos Hola Samba del Cinezón Todas las formas del Cinezón Samba, Sambalito Modelos Haces unidos con el Sherry Desde San Miguel ¡Es aquello ricos! Sambalito Por el próximo día 12, próximo día 12 nos vamos a Don Luquita la bella de San Andrés. La presencia de Óscar Donalte, por supuesto la presencia del discoteco Alexander Mix en la Barbie. Sonido Spurman, sonido Spurman, Allante el bojito la bella, próximo 12, allá nos vemos. Ah, la presencia de Joc y Brauso, órale, el oso, el oso. ¡Oye que rico! ¡Oye que rico! ¡Sabroso! Sonido Supercharly Finelo con todo mi corazón Como confiarlo en fac şeyler ¡Hasta a la noche la presencia! Genelo Supercharly Policia Sub-iz foam zuran La Autoridad Solidera, en todo, Nicolás Romero, sonido Super Charly.